Buenos días a todos, aquí Martín. Ya tenemos a los cinco finalistas de OT 2020. Todo parecía indicar que el jurado iba a elegir a Flavio o a Mayalen. Al fin y al cabo fueron dos de los cuatro candidatos a cruzar la pasarela la semana pasada. Pero no, hubo un giro inesperado de los acontecimientos y la cuarta finalista fue... ¡Alajo! ¡Alajo! Menuda sorpresa, aunque la verdad es que hasta las sombrillas del foso se emocionaron con Nana del Mediterráneo. La nana del Mediterráneo yo creo que no podía haber estado en mejores manos por tu profundidad, por la sensibilidad. Y es que has hecho una interpretación superlativa. Es como si hubieses traspasado la distancia social tan de moda y hubieses atravesado el corazón de los espectadores y nuestro corazón, de verdad. Tras la elección de Anahú, el drama de los Flamanta estaba servido. O los dos abandonaban la academia o uno de los dos no continuaría. El público no tuvo una decisión fácil porque el nivel de las actuaciones de ayer fue realmente alto, pero finalmente decidió... Con el 36% de los votos, que el concursante que debe ser el quinto finalista de OT 2020 sea... ¡Flavio! Concursos como este dan la oportunidad de que talentos como el tuyo salgan a la luz, porque no eres un cantante estándar de concursos, sinceramente. Eres un tipo muy peculiar en todos los sentidos, ¿no? Samanta fue la primera en abandonar el programa y Flavio no pudo contener las lágrimas. El semifinalista que debe abandonar la academia tras quedar en tercera posición y que por lo tanto es el primer expulsado de la noche... ¡Samanta! Samanta, ¿cómo te sientes? ¿Te esperabas no estar en la final? Hola Martí, pues ni me lo esperaba ni no me lo esperaba. No sé, no tienes expectativas aquí dentro, simplemente pasa el tiempo y ya está. Estoy bien, estoy contenta, feliz por haber entrado, por haber llegado hasta la semifinal. Y que ahora vienen cosas muy bonitas. Y que una semana y ya está, y los beso otra vez a todos. ¿Feliz con tu paso por la academia? Sí, la verdad que he sido muy contenta por lo que he hecho, por cómo me he sentido, cómo me han tratado mis compañeros y por todo lo que he vivido y las personas que he conocido. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos? Pues no sé, lo que me voy a echar de menos de la academia, pues todo en general, estar allí, vivir allí, estar con ellos, no lo sé. Y ahora que ya conocemos a los cinco finalistas, ¿quién te gustaría que ganara OT 2020? Yo quiero, es que no lo sé, no lo sé, no sé quién quiero que gane OT, que para mí se lo merecen todos, incluida Maya, bueno todos, los 16 en general nos merecíamos el premio. No lo sé, no sé quién quiero que gane. May se quedó a las puertas de la final, con un 33% de los votos. Qué penita May, te voy a echar mucho de menos. Hola Martí, yo también te voy a echar mucho de menos a ti. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahora que estás fuera? Lo primero que voy a hacer va a ser beberme una cerveza y quizá comer pizza si encuentro pizza en algún sitio. ¿Contenta por haber llegado hasta aquí? Súper contenta, porque yo no pensaba nunca que alguien me fuera a elegir para nada. Entonces pues muy agradecida y muy contenta y con muchas ganas de hacer cosas, canciones. Ya sabemos quiénes son los cinco finalistas. ¿Qué crees que puede pasar en la final? No tengo ni idea de qué va a pasar en la final y te lo digo con todo el corazón. Me alegraré inmensamente por cualquiera de las personas que ganan porque se lo merecen, porque son la hostia, porque tienen talento y corazón, que es lo único que importa y ya está. Durante la despedida de Samantha te hemos visto consolando a Flavio. ¿Qué le has dicho? Sí, bueno, al final yo con Flavio tengo como una especie de cosa de, no sé, de cuidarle o no sé qué es, pero le quiero muchísimo y le veo tan pequeñín a veces y es tan grande a la vez que creo que tengo que recordárselo todo el tiempo para que al final él sepa todo lo grande que es que lo va a saber. Y cuando te has ido, le has dado algo, ¿no? Es una piedra, no sé, no me acuerdo ahora qué tipo de piedra es, yo siempre llevo piedras encima, entonces me la llevé, en un momento dado se la di a Bruno, en un momento dado Bruno se la dio a Eva, en un momento dado Eva me la devolvió a mí y ahora se la ha dejado a Flavio, es como una piedra poderosa que va pasando de la persona, yo creo que al final la acaba siempre, la persona que más la necesita acaba teniéndola. Muchas gracias, estoy seguro de que os espera una larga carrera musical fuera de la academia, y si no, que se lo digan a Gerard que acaba de estrenar su single por todo lo alto. Gerard, ¿cómo te has sentido al presentar Fugaces en el plató de Operación Triunfo? Hola Martí, fue presentado el single, ha sido súper guay, lo que pasa es que se me han subado nervios de que salé hoy, salé ahora, he visto a mis compañeros otra vez, he sentido que se lo dedicaba a mis compañeros, y bueno, y a toda la gente que me ha apoyado, ¿no? Y durante el proceso de hacer la canción a todos los fans, ha sido muy especial, así que me alegro un montón. Será un exitazo, ¿y tienes contacto con tus ex compañeros? Sí, 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 tengo contacto, sobre todo con Bruno, porque más que nada está conmigo aquí, y no solo por eso, sino también... Bruno, ¿qué te has dicho? ¿Tienes contacto con el concursante? Y digo, hombre, sobre todo con Bruno. Bueno, es que somos los más recientes, entonces estamos ahí, pues eso, seguimos ahí muy cerquita. Luego ya me olvidaré de él, pero de momento le quiero. Los compiexpulsión. Ahí está, los compiexpulsados. Los compiexpulsión, quien no se consuela es porque no quiere. Flavio y Anahou se suman a los tres finalistas que ya conocíamos. Eva cantó con La Casa Azul. Blas cantó con Nia. Y Hugo la lió parda con Miki Núñez. A mí me vale cualquier escucha por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Menuda final nos espera, aunque vaya semanita también. Anahou ensayando desde las nueve de la mañana. Flavio melancólico al piano. Nia hablando con el albaricoque pocho. Y los hueva a lo suyo. Si salgo vivo de esta, ya puedo superar cualquier cosa. ¡Ale! Me vale, me vale, a mí me vale. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok Google, quiero hablar con la Academia de OT.